Fracaroli y Ronconi, SRL, Consignatarias, Anuncias, Tercer Remate Especial Aniversario, en Sociedad Rural de Colón, Entre Ríos, Sábado 18 de Abril del 2014, en todas sus categorías, vendiendo por la mañana Hacienda con Destino a Faena, a partir de las 14 y 30 horas, Hacienda con Destino a Invernada y Cría.